¿Qué tal amigos? Bienvenidos a JN Noticias, hoy es miércoles 28 de agosto del 2012 y a sólo un día de la solemnidad de Santa Rosa de Lima, la imagen de la santa llegó hasta la Catedral de Lima luego de un recorrido procesional que se inició en el convento de Santo Domingo. Veamos. En la víspera de su fiesta, la imagen de Santa Rosa de Lima fue trasladada en procesión desde el convento de Santo Domingo hasta la Catedral de Lima, donde recibió el homenaje del Cabildo Metropolitano. Entre cánticos y oraciones, sus fieles devotos elevaban súplicas y acción de gracias a la primera flor de santidad del Perú. Bueno, en este caso se siente el ejemplo a seguir de ella, de su bondad que tuvo, del servicio que tenía y nosotros como mujeres dar ese servicio, sobre todo más apegado a las personas que más nos necesitan, seguir el ejemplo de ella. Isabel Flores de Oliva nació en la Ciudad de los Reyes y recibió el sacramento de la confirmación de manos del primer arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Rosa de Santa María, nombre con el cual se le conoce, se desposó con Jesús e ingresó a la Tercera Orden Dominica. Bueno, nosotros somos seguidoras de Santa Rosa de Lima, hermana nuestra, ella se dedica a hacer labor social en el sentido de que vela por las vocaciones sacerdotales, por las personas indigentes y nuestra labor es la predicación, a donde no hay personas, a catequizar un poco, donde los frailes no pueden ingresar así como Santa Rosa lo hacía. Mañana 30 de agosto, fiesta litúrgica de Rosa de Santa María, el Cardenal Juan Luis Cipriani presidirá una misa solemne en la Catedral de Lima a las 11 de la mañana, luego la imagen regresará en procesión hasta la Basílica del Rosario. A las 5 de la tarde se oficiará una misa en el Santuario de Santa Rosa, ubicado en la Avenida Tacna. Acompañemos estos cultos en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de las enfermeras y policía nacional. Su ejemplo de vida aún sigue vivo y es reconocido en el mundo entero.